Y mejorar las capacidades productivas y competitivas de Centroamérica y el Caribe es uno de los objetivos de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, la FECAICA, que aprobó hoy su plan estratégico y lo dio a conocer a los secretarios del Sistema de Integración Centroamericana y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, la FECAICA, aprobó en la ciudad de Guatemala el plan estratégico 2018 a 2023, en el que destacan para impulsar el comercio internacional, apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales tales como los objetivos del desarrollo sostenible, el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio y el protocolo de Kioto. También se comprometieron a promover soluciones a través de alianzas estratégicas y la integración centroamericana. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar un proceso de coordinación interinstitucional para que las políticas regionales del sistema de integración se vinculen directamente con los planes, las estrategias de trabajo de los grupos económicos y puedan funcionar de una manera tal que se convierta en una sinergia de esfuerzos colectivos. Estamos a un paso de lograrlo, pero naturalmente hay que superar algunas cosas que se quedaron pendientes en el pasado, como la apertura de las fronteras para que haya una libre circulación de bienes, pero también de personas. La Unión Regional fortalece el comercio, reduce costos y ayuda a crear cadenas de valor entre países. La Unión Aduanera, Guatemala-Honduras y la posible integración de El Salvador es un paso importante para lograr la integración regional. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Silvia López.